Estaban los recién nacidos, habían quedado vacíos, los padres buscaban a los hijos, el mundo estaba conternado, había una desesperación en el mundo, corrían de un lado para otro, se oían la noticia por la radio, por la televisión, miraba los periódicos y en primera plana salían con letras gigantescas, rojas, miles y miles han desaparecido y el señor me dijo muy pronto, se escucharán esa noticia en todo el mundo, muy pronto saldrán en primera plana, miles y miles han desaparecido, aleluya, iglesia del señor, rápidamente que la iglesia del señor fue tomada, el señor me dijo unida, y hubo un momento que un ángel salió de aquel trono y voló y miró hacia la tierra y dijo, ay, ay de los moradores de la tierra, cuando vengan los otros toques de trompeta y vinieron los otros toques de trompeta, el señor comenzó a abrir los sellos, lo que más me llamó la atención fue un terremoto que vino sobre los moradores de la tierra, que yo veía que en países completos desaparecían, iglesia de Jesucristo, miré una gran multitud frente a una guillotina ensangretada, y el señor me dijo, mira, todo esto era pueblo mío, no entendía al señor, me dijo, mira, estos eran pastores, eran palabras muy fuertes, le dije, señor, ¿por qué hay tanto pueblo tuyo quedado en la gran tribulación? ¿por qué hay pastores si ellos predicaban tu palabra? y me dijo el señor, sí, ellos predicaban mi palabra, pero no vivían mi palabra, hay que predicarla y hay que vivirla, en aquel momento me enseñó otra multitud de pastores, y me dijo, esto, ya no predicaban mi palabra, porque ya no se podía predicar en ese siglo que estamos viviendo, mi palabra tal como está, me dijo, ya no le predicaban mi palabra a mi pueblo, porque se iba el que diezmaba más, se iba el que ofendaba más, y ellos tenían la mira puesta en el dinero, pero en aquel momento el señor me dijo unas palabras muy preciosas, me dijo, vete, dile a mi siervo que a ellos lo llame yo, el dueño de la plata y el oro, y yo le voy a suplir conforme a mi riqueza en gloria, aleluya, hay que predicar la palabra de Dios tal como está, hay muchos que dicen, esa no es la interpretación, él me dijo, es tal como está, así la dejé, y no la pueden adulterar, porque nada más no son los adúlteros que hay allá en la tierra, hay adúlteros de mi palabra, aleluya, dentro de mi pueblo. Iglesia del Señor, mire una puerta preciosa, la pasamos a aquellas puertas y llegamos a una antesala, de aquella Jerusalén preciosa, y el señor me dijo, este es el paraíso, allí yo pude ver a aquellos siervos de Dios que han dormido con el señor, allí yo pude ver a Pedro, a Juan, a Pablo, y le dije, señor, ¿dónde está Abraham? Yo esperaba ver a Abraham, un viejito cayéndose, y se acercó un joven como de uno, 25 años más o menos, y el señor me dijo, mira, este es Abraham, este es el padre de la fe, pero en aquel momento lo que más me gustó, era que allí no había nadie más grande que nadie, allí todos alabábamos y glorificábamos, aquel que estaba, aleluya, en aquel cielo precioso. El señor llamó a una mujer preciosa, como todas las que allí están son preciosas, y me dijo, esta es María, y me dijo, vete, dile, que María no es la reina del cielo, que el rey del cielo soy yo, el rey de reyes y el señor de señores, aquel que se dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y solamente a través de Jesucristo se llega el padre. Me dijo, vete, dile, iglesia del señor, y yo te digo, vete, dile a esa humanidad que está, que tiene venda en los ojos. Me dijo, vete, dile, que no hay purgatorio. Me dijo, si hubiera un purgatorio, te lo había enseñado. Me dijo, está el infierno, que te lo enseñé, el lago de fuego, la Jerusalén preciosa, y el paraíso. Me dijo, vete, dile, que no hay purgatorio. Me dijo, eso es la mentira del diablo y del hombre, para ganancia. No hay purgatorio. En aquel momento volví de nuevo a aquella Jerusalén preciosa. Me llevó frente, iglesia del señor, a un depósito donde había vestidura blanca de lino finísimo. Y en aquel momento le dije, señor, y esta vestidura blanca, y me dijo, esa vestidura está preparada porque la van a usar en la gran boda del cordero. En aquel momento miré un depósito de corona y me le dije, señor, y esas coronas, me dijo, son las coronas de la vida. Iglesia del señor, llegué a un lugar donde vi un enorme libro de oro. El señor se acercó a aquel gran libro y abrió aquel libro. Yo no me atreví a acercar, pero el señor me dijo, acércate. Abrió aquel gran libro y me dijo, es el libro de la vida. En ningún momento en el cielo yo me acordé que yo tenía hijo, que yo tenía esposo. Pero en aquel momento el señor os guiaba aquel gran libro y llegó a una página de aquel libro y cuando el dedo de Dios se posó, en aquella página me dijo, mira, y miré, y pude ver nombre de la congregación que yo pertenezco, que aparecían en el libro de la vida. Pero ocurrió algo y era que yo buscaba el nombre de la congregación que yo pertenezco y su nombre no aparecían en el libro de la vida. Y eran hermanos que tocaban, eran hermanos que cantaban, había mucho que predicaban. Y yo le dije, señor, ¿por qué su nombre no aparece en el libro de la vida? Y me dijo, su nombre ha sido borrado del libro de la vida por las acciones malas que yo hacen allá en la tierra. Pero en aquel momento, mientras yo estaba frente a aquel gran libro, aquellos hermanos venían y se reconciliaban en la tierra con el señor y su nombre aparecía de nuevo en el libro de la vida. ¡Jaleluya! Iglesia de Jesucristo, ya voy a pasar a la última experiencia. Hace más o menos, Iglesia del Señor, un año y diez meses, mientras se celebraba una reunión en mi hogar, se estaban preparando, hermanos, se estaban preparando para discipular. Nosotros creemos que hay que discipular. Eso fue lo que el Señor mandó, a darle seguimiento a los hermanos de la palabra y a ser discípulo, tú a ser otro yo. Y en ese momento, Iglesia del Señor, nosotros acostumbramos siempre a comenzar con alabanza a nuestro Dios. Y comenzamos a alabar al Señor y comenzamos a alabar y era un promedio de veinte hermanos que había allí. Yo noté Iglesia de Jesucristo que era un pentecostés en aquel departamento. Seguían alabando al Señor y glorificando al Señor. Recuerdo que la mamá de mi esposo llegó, que es una ancianita muy activa en las cosas del Señor y llegó y me dijo, Bernarda, hay que parar la alabanza. Yo vivo en un condominio privado y hay un policía a las veinticuatro horas del día que cuida y ahí no se puede hacer bulla. Y era una alabanza como el estruendo de muchas aguas y me dijo, hay que parar la alabanza porque están dando quejas. Y en aquel momento yo me paré para parar la alabanza, oí la voz del Señor clarita que me dijo, no lo hagas, porque cuando ellos se reúnen a hacer baile y para el diablo y basura de este mundo, nadie lo manda a parar. sigan alabándome y glorificándome. Seguimos alabando al Señor, seguimos glorificando al Señor, aleluya. Y llegó el momento, iglesia del Señor, que yo miraba el curso que tomaba aquella reunión y yo dije, algo grande va a pasar aquí en ese lugar. Hubo un momento que yo me quedé quieta, pensativa y escuché unas palabras que el Señor me dijo en aquel tercer cielo, en mi primera experiencia, iré por ti, te tomaré y te quedará conmigo. En aquel momento, iglesia del Señor, comencé a hablar con mi Señor. Le decía, Señor, no es el tiempo de que yo, que yo me vaya contigo, tengo que llevar este mensaje a todo tu pueblo para que tu pueblo se prepare. Tengo los niños pequeños y comenzaba a hablar así con el Señor. El Señor no me contestaba nada. Llegó el momento que yo vi una luz que llenó aquel departamento como de una pantalla gigantesca, nada más no la vi yo. Hubieron muchos de aquellos hermanos que vieron en aquella luz. Aquel cuarto se iluminó y todos cayeron postrados bajo el poder del Dios vivo, del Dios poderoso. Yo me quedé parada, iglesia de Jesucristo, y en aquel momento hablaba con mi Dios. En aquel momento yo sabía que algo grande iba a suceder porque en aquel momento, iglesia de Jesucristo, yo vi que aquella luz comenzó a tomar forma y tomó la forma de mi Señor Jesucristo. Miraba a ese Dios poderoso, miraba a ese Dios glorioso con aquellos ojos como llamas de fuego, aleluya, con aquella mirada serena, con aquel rostro amoroso que jamás yo lo he visto aquí en la tierra, se movía por allí, por aquel departamento, trató directamente con cada hermano, pero yo seguía iglesia de Jesucristo hablándole al Señor. Ha llegado el tiempo, le decía Señor, de irme contigo. Llegó el momento que yo quería decirle a aquellos hermanos lo que iba a suceder. Llegó el momento de que yo quería comunicarle a aquellos hermanos que ya me iba con el Señor. Traté de hablar el lenguaje mío de aquí de la tierra en español y ya no salían palabras en español, salían palabras en lenguas, aleluya. Yo no me podía, yo le quería decir, había una hermana que estaba cerca de mí, me abracé a ella y en aquel abrazo quería explicarle todo que ya me iba con el Señor. Iglesia del Señor, llegó el momento que yo vi que aquel Dios poderoso caminó, me miró con aquellos ojos preciosos, con aquel rostro maravilloso, con aquella mirada serena, llegó tan cerca de mí y cuando sus ojos penetraron los míos, no hubo palabras en mi Señor. En aquel momento mi espíritu comenzó a salir de mi cuerpo, mi espíritu salió de mi cuerpo y mi cuerpo se deplomó en aquella alfombra, mi espíritu se quedó en el aire, llegó el momento que yo veía todo lo que sucedía, llegaron unas parejas de policía y tocaban las puertas de mi hogar y le dijeron a mi esposo que fue el que abrió la puerta, tenemos que entrar porque avisaron que aquí una mujer murió y tenemos que ver lo que ha pasado. Mi esposo miró en mi cuerpo que estaba tirado en la alfombra todavía sin vida y le dijo no, si aquí no ha pasado nada, aquí solamente estamos alabando y glorificando al Señor. Ellos insistían pasar hacia adelante pero yo sé que fue el Señor que obró y ellos le dijeron ok, no vamos a ir pero alaben a Dios un poquito más bajito. Iglesia del Señor llegó el momento que el Señor cogió mi espíritu de la mano y cuando el Señor cogió mi espíritu de la mano fui transportada en el espíritu a la República Dominicana. Llegamos a la capital de la República Dominicana y el Señor me dijo mira, tiene que venir muy pronto aquí a este país porque hay dos pecados grandes que están delante de mi padre y me dijo de la hechicería y la idolatría. En aquel momento Iglesia del Señor yo veía como ese pueblo iba detrás de los ídolos iba detrás de la hechicería de la brujería era algo espantoso. En aquel momento me dijo mira, irá mi siervo Gigi Ávila primero y después que él salga entrará tú a llevar ese mensaje. Yo todavía no había visto al hermano Gigi para darle el mensaje que el Señor le había mandado pero ocurrió tal como dijo el Señor. Él estaba en la República Dominicana terminó Gigi salió para acá y yo llegué a la República Dominicana. Iglesia del Señor fui transportada en el espíritu a Venezuela. Cuando llegué a Venezuela me dijo el pecado de la República Dominicana es el mismo pecado de Venezuela. Me dijo está delante de mi Padre ya estos pecados lleven delante de mi Padre. Me dijo si este país no se vuelve su rostro a mí vendrán juicios grandes y yo miraba como los juicios el Señor me enseñaba juicios tras juicios que va a venir Iglesia de Jesucristo y fui transportada en el espíritu a México. Cuando llegué a México Iglesia del Señor el Señor me dijo el mismo pecado de Venezuela y la República Dominicana es el mismo pecado de México. Me dijo la idolatría y la hechicería me paseaba por México en el espíritu y yo veía cómo iban detrás de los ídolos veía altares para demonios Iglesia de Jesucristo y me dijo ya este pecado lo lleve delante de mi padre y me dijo la primer señal que te doy tiene que traer ese mensaje a México a la República Dominicana y a Venezuela y me dijo la primer señal que te doy de que mi juicio comenzarán a descender es un terremoto grande que vendrá sobre México ahora en este mes que entra hace un año que yo fui a México y llevé este mensaje y advertí lo que me dijo Dios y advertí que volvieran su rostro a él que dejaran la hechicería que dejaran la idolatría y cuando escuché esa noticia terrible del terremoto que hubo en México caí postrada y lloraba y le decía Señor verdaderamente no volvieron su rostro a ti porque tú me dijiste que si volvían tu rostro a ti no descenderían tu juicio eran juicios terribles me llevó a un lugar y mientras yo estaba en el espíritu miraba hacia la tierra Iglesia de Jesucristo y en aquel momento me dijo la mano de mi padre está sobre los moradores de la tierra en esos últimos tiempos pero me dijo no para bien y miraba los juicios del Dios grande del Dios poderoso que descendían de una manera sorprendente en esos últimos tiempos juicios de Dios lo vamos a ver descender Iglesia de Jesucristo día tras día mire un lugar Iglesia del Señor y en aquel lugar el que tenga oído para oír oiga lo que dice el Espíritu a la Iglesia miré Iglesia del Señor que el mar se levantaba en una ola gigantesca y yo miraba el mar como un monstruo oí el ruido del mar terrible que era algo espantoso yo temblaba y miraba el mar levantado como un monstruo y salía de su lugar y se avanzaba contra todo aquel lugar era algo espantoso miraba huracanes que llegaban y arrastraban Iglesia de Jesucristo cuando yo vi ese lugar que se levantaba esa ola gigantesca y yo sé que en ese lugar hay mucho hijo de Dios me volví al Señor y le dije cuando esto suceda Señor que va a pasar con nosotros tu pueblo y en aquel momento me dijo mira vete dile a mi pueblo que ni un pelo de su cabeza va a ser tocado de aquellos que me sean fieles aleluya me llevó a un lugar Iglesia de Jesucristo y miré grieta la tierra grieta aleluya grieta terrible y me dijo muy pronto países van a ser hundidos Iglesia del Señor Iglesia de Jesucristo en aquel momento llegamos a un lugar donde el mar estaba embravecido donde vieron las aguas de los